Tu copa nunca estará vacía, porque yo seré tu vino. Ah, señora Everglot, qué linda luz esta noche. Perdón, señor Everglot, que lo llame padre. Como usted diga, señor. Con esta vela, alumbraré tu camino en la oscuridad. Y con este anillo, te pido que seas mi esposa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya puedes besar a la novia.